Tú, que miras lo que mis ojos ven, dime, que sientes, mi piel está del revés ¿A qué coño aspiras a salir de este papel? Ponte las pilas, llevo las duras, ven Acelero, mi cerebro se activa cuando empiezo a oscurecer Al anochecer, lo mismo subo que me hundo, tiro los naros buscando el rumbo ¿Qué deber? Todos son cuentos, todos son mentiras, soy yo el rey de la ruina que me creé Mendigo y rey, cruel castigo, seguir vivo, atrapado en esta torre de Babel Sota caballo, rey Tú, que miras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!